Oh, 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 oh Yeah, este es del lado green Hey, wow Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía y aquí a ver Si yo no puedo seguir solo Pero sé que te boté De mi vida te boté Y te boté Te divano y te solté Yo te solté Pa'l carajo, usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, yo no lo reciclo Así que de mi vida, muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Dale, prendo un film y deja una red y pa' ahorita Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio todo lo que amo que mil veces te te tiee Baby, mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un mundo gasto y te quedas a pie Yo te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y hasta amiga me clavé Me la clavé Pocky, we puta Yo te boté Y desde que te hice a botar la cata son de tres en tres Si tú quieres preguntar si no me crees Ella no tengo estrés Pa' completar la fila sin estrés Y hasta como el mundo se te fue a revés Y yo con ella en el revés Que me enamoré el día que la probé Ya yo no creo que volviste Mami Porque servicio te lo cancelé Si no respondo El problema va a tocar el fondo Mami, respira hondo Mientras te lo escondo A ti lo obligo y yo me pongo el fondo Pero por qué voy media cancha, baby, como rondo Y aquí te hay una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Y tú en verdad que tú no estés a altura Te lo juro por bien que por bien no se cura Mami, yo te boté Te digo en verdad que te solté Por carajo te mandé De mi vida te saqué Por carajo te gusté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amor Y ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo Que me da mucho cariño Y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar No te lo voy a negar Que te sufrí la pasión mal Pero te superé Y de mi vida te boté Yo te boté Y te di banda y te solté Y te solté Y de ti no quiero saber Quiero saber Y pa'l carajo te mandé Hoy me voy a beber Ozuna De mi vida te boté Y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tetea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacían más en el carro Me grita pa' los oídos Cierra los ojos y piensas Que esto es lo que hicimos, baby Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacían más en el carro Me grita pa' los oídos Cierra los ojos y piensas Que esto es lo que hicimos, baby Yo te di confianza y me fallaste Te burlaste de mí y me humillaste Mejor de aquí te fuiste y ni explicaste Viste en mi película y viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Me siento cabrón porque no estás aquí Así como viniste, tú te puedes ir Te puedes ir No te voy a negar Que te sufrí la paz, ma' Pero me superé Y de mi vida te jodé Te jodé Te jodé Te di banda y te solté Yo te solté Pa' el carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te sacá Yo te sacá Pa' el carajo te jodé Miento si digo que no me hace falta cuando me rozaba tu piel Miento si digo que no me hace falta que ya me sale amanecer Pidiéndome que te agarre bien duro en la cama y te haga mi mujer Aprovecho el ritmo y con gozo para mandarte pa'l carajo también No quiero mentira ni tu falsedad Te voy pa' la calle esta noche a rumbear Te bebo dos tragos y te voy a olvidar Te voy con la baby que quieran jugar No quiero mentira ni tu falsedad Te voy pa' la calle esta noche a rumbear Te bebo dos tragos y te voy a olvidar Te voy con la baby que quieran jugar Y yo te boté Te boté Te di banda Y te solté Yo te solté Pa' el carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Yo, 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 yo Yeah Ba, 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 ba N-I-C-K This is the remix Nicky, Nicky, Nicky Jam K-P-Darén Nio García Yeah Ozuna Ozuna El lirito claro This is the remix Flow La Moe Yo, Martino You hear this music Yo, Martino DJ Nelson Hey El lágrima el cronismo mágica Este es la verdad he laowa Esta es razem Victoria Flux de la Moe El Indicacho geg precisa Ma' que sepa Herrera hiju es puta de las voces Sí La tata tata ¡Gracias!